La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María del Trán. Le invitamos a visitar también la página web josedrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. Bien, tal como he dicho hay varias preguntas. La primera que se me formuló fue ¿es posible ser marxista y ser cristiano a la vez? Me gustaría, antes de contestar yo, oír vuestras opiniones. Pero en fin, yo creo que después de lo que hemos dicho estos dos últimos días, me parece que la cosa está clara, a no ser que yo me explique tan mal que nadie me ha entendido. Por supuesto, si entendemos el marxismo como una filosofía de la vida, como lo es, que abarca la totalidad de la existencia, con su faceta económica, política, social, etc., cultural, posiblemente es imposible debido a que el marxismo es un dogma, es dogmático. Es dogmático. Entonces entra en colisión con el cristianismo que tiene sus absolutos, sus verdades absolutas que colisionan con estos dogmas. Ahora bien, otra cosa es el hecho de que en el marxismo, en el análisis de Marx, en las reflexiones que Marx hizo sobre la sociedad, la economía, pues podrán haber puntos de interés que no solamente los cristianos, sino cualquier otra persona puede usarlos, puede utilizarlos. De igual modo que hay psicólogos y hay psiquiatras, y si me equivoco que me corrijan, que no están de acuerdo con Freud, la totalidad de su pensamiento, pero en cambio se sirven de algunas ideas de Freud. Porque nunca vamos a decir que un pensador, un sistema, todo él es absolutamente condenable. Es muy difícil no encontrar algo bueno y positivo en cada uno de los pensadores, incluso a veces los más opuestos al cristianismo. Ahora, otra cosa es el marxismo como un sistema de vida, como una cosmovisión, como una filosofía. En este sentido es imposible, por supuesto. En segundo lugar, otra de las preguntas. En la segunda conferencia habló de la tendencia hacia la violencia de los teólogos de la liberación. ¿Cómo se explica entonces que los simpatizantes que tiene aquí la teología de la liberación se encuentran entre los pacifistas? Bueno, me parece que esa pregunta deberían contestar a los pacifistas simpatizantes de la teología de la liberación, y no yo. Porque yo no pertenezco a la teología de la liberación. Pero son hechos, no son opiniones, esto es evidente. Basta leer a la mayoría de los teólogos de la liberación, y hoy día sus libros corren, circulan, se han puesto de moda, para darse cuenta de la invitación constante que hacen a la violencia y a la lucha armada. Cuidado, hay alguna excepción, es verdad. Algunos, excepcionalmente, muy pocos, dicen que son pacifistas. Pero, pero, yo desconfío incluso de estos, y perdón, perdón, yo desconfío de estos porque Ernesto Cardenal, el actual ministro de educación de Nicaragua, y uno de los hombres más entusiasmados con la teología de la liberación, era pacifista antes del triunfo revolucionario en Nicaragua. Pero ahora que ha triunfado, y él es un ministro, ahora dice que hay que dar palo duro a los que no creen como él. Claro que dice que hay que disparar con amor, lo cual es una ventaja, por supuesto. Un pacifista como Luther King, difícilmente Luther King se hubiera sentido identificado con la teología de la liberación. Yo he leído los sermones de este siervo de Dios, y bueno, está completamente en las antípodas, los antípodas de la teología de la liberación. Bien, otra cuestión, otra de las preguntas. La crítica a la teología de la liberación está bien, la comprendo y la comparto, pero ¿no necesitan nuestras iglesias algo de otro signo? Es decir, algo que en lugar de solamente centrarnos en la crítica de la teología de la liberación, nos ayuda a despertar de la modorra el pasotismo que nosotros, en nuestros círculos hay, respecto a cuestiones sociales, humanas, culturales y políticas. Bien, la respuesta. Bueno, he de aclarar una cosa. Entonces, me formuló esta cuestión después de la primera conferencia. No sé si los hermanos tienen la memoria suficientemente fresca para entender por qué subrayo este aspecto. La primera conferencia, pues presente todo el panorama negativo, fue una crítica incisiva en que incluso estábamos hablando de las connotaciones en lo político. Pero me habéis escuchado la segunda y la tercera como, pues, intento ser objetivo, ser justo y creo, y aunque sea por vía de contraste tenemos cosas de que aprender, porque tenemos que humillarnos y reconocer, pues que tenemos que dar una alternativa. De manera que me parece que el deseo, mío al menos, mi esfuerzo, en artículos, en libros y conferencias y hasta en sermones, pues yo creo que estoy en esta línea, en la cual sé que también están otros hermanos, de despertar la conciencia a estas realidades. Y aprovecho la ocasión para volveros a decir que leáis el último número de Andamio y también el próximo, bueno, los mejores que los leáis todos, pero el último que salió y el próximo tienen un interés especial porque se centran en esta temática. Y hay un libro que se llama El cristiano y el mundo, de James Burkin, que es extraordinario también, para empezar a pensar en claro, o sea, la relación reino-inglesia-mundo, la sociedad, la cultura, es un libro muy claro. Y además es escrito por un evangélico cien por cien, un hombre que ama al Señor y que es fiel a la Biblia. Ahora, dice, ¿no necesitan nuestras iglesias este acento de despertamiento? Por supuesto que sí. Pero claro, ha de ser hecho, creo, con amor, y ha de ser hecho, sobre todo, en una intención de instrucción y de enseñanza, ya que si el despertador mete tanto ruido, vamos a quedarnos sordos. Y si estamos sordos ya nos servimos para mucho. O sea que es bueno que sea un despertador que conmocione las conciencias y agarra los corazones, pero no que nos aturda. Bien, y ahora todavía tengo más, tengo más aquí. Dice, en los análisis de la teología de la liberación, vuelve, esta es una pregunta que se parece a la anterior. En los análisis de la teología de la liberación, ¿no cree que se hable sobre todo de errores? ¿No será para seguir eludiendo ciertos temas? Temas de este signo social, la marginación, etc. Bueno, aquí también tengo que decir que la pregunta se formuló al final de la primera conferencia. Ahora, eludir, yo no tengo ningún interés en eludir nada. Me parece que he hablado bastante claro. Hasta tal punto que estoy seguro que en algunos sitios, algunos estarían escandalizados, o a lo mejor también lo estáis vosotros. Simplemente por tratar esos temas, de manera que eludir, yo al menos, nada de nada. Ahí están mis artículos, en revistas, mis libros, y tal como he dicho antes. O sea, no se me puede acusar de eludir esos temas. Ahora sí, intento enfocarlos desde una perspectiva bíblica. Desde una perspectiva de fidelidad a la palabra de Dios. Otra pregunta. Dice, normalmente se afirma que la teología de la liberación nace de la fusión del cristianismo y el marxismo. O más concretamente, el catolicismo y el marxismo. ¿No cree que nace también de la infidelidad de la iglesia hacia ciertas cuestiones? Bueno, pues es evidente, por supuesto. Esto es evidente. De las infidelidades de la iglesia nacen muchas herejías, por supuesto. Y son un reto para nosotros. Aunque quedo aquí, en la pregunta, yo no sabía si qué iglesia quería, se quería indicar. Porque yo estoy dispuesto en correr con la parte de responsabilidad que como iglesia evangélica nos toca. Pero lo que no estoy dispuesto es a cargar con la responsabilidad de Sudamérica que pertenece a la iglesia católica romana. Y lo siento mucho, esto no es sectarismo. Pero a mí no me da la gana que me digan que soy asesino, si el asesino es otra persona. Y los culpables de lo que ha ocurrido en Sudamérica es la iglesia católica romana, sí, con mayúsculas. Y si no compares en América del Norte a América del Sur, con todos los efectos que queráis en América del Norte. Con todos los que queráis. Pero la influencia de un tipo de cristianismo en América del Norte es radicalmente distinta a la América del Sur. O la influencia del cristianismo tal como ha estado en el Canadá, en Suecia, en Australia y en todos estos países. De manera que yo estoy de acuerdo en decir, quizá los evangélicos en Hispanoamérica no han estado a la altura de sus circunstancias. Es posible, no lo sé, no quiero juzgarlos. Yo me animo mucho a ver que las voces de renovación surgen de allí ahora, lo cual significa que hay una iglesia evangélica que está despertando sus responsabilidades. Pero lo que yo no tolero es que yo tenga que cargar con la responsabilidad de lo que ocurre en Sudamérica. Eso ni hablar. Eso es como si me dijeran que soy culpable de todo lo que ocurría durante los años del nacionalcatolicismo. Yo no era ni nacional ni católico, por consiguiente eso no va conmigo. Si se refiere a qué iglesia, a qué iglesia, cuando estamos hablando de que es nuestra infidelidad. Otra pregunta. Dice, hay ciertos cristianos que suelen afirmar, conocemos la verdadera liberación. Y estos están equivocados. Dice, pero esta afirmación no los compromete. Y entonces la cuestión es, ¿quién está en peor situación respecto al Señor? El que conoce la verdadera liberación y no la ejerce, o el que a pesar de los errores, la ejerce en parte. Ese tiene miga, esta pregunta. Decimos, bueno, que están equivocados y nosotros sabemos la teología de la liberación. Pero al menos aquellos equivocados hacen algo, ¿no? Bueno, yo aquí debería hacer una serie de puntualizaciones. Creo que muchos que quizá dicen que tienen una alternativa, pero no la ponen en práctica es porque no tienen ninguna alternativa. O sea que no es que lo conozcan y no lo hacen. Es que no lo hacen porque no saben nada. No aciertan a hacer. En segundo lugar, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que la teología de la liberación haga algo. Salvo confundir. Porque no tenemos que olvidarnos que es el fruto de una élite, de académicos, de teólogos, que luego cuando desciende al pueblo lo que utiliza es la piedad popular, aquello de que hablábamos el otro día. Y no hace nada para quitar esta piedad popular, entre comillas, que yo le llamo superstición, soy así de bruto. Pues no hace nada para convertir esta superstición en espiritualidad. Y a la postre, para lo único que sirve es para un proyecto revolucionario de dictadura futura. Entonces yo tampoco veo que estén haciendo una gran contribución. Porque es lo que yo decía el viernes en la calle Aragón. Yo francamente, a mí que me cambian a Pinochet por el señor Sidel Castro, me deja sin cuidado, me deja frío. Porque creo que es igual. La dictadura se da a mi izquierda, a la suerte derecha es una dictadura. Y un cristiano por consiguiente no puede estar apoyándola. Y si tenemos en cuenta que la teología de la liberación está promulgando una caricatura de la doctrina bíblica, pues no podemos decir que conocen en parte, pero ejercen algo. No, lo que ejercen yo creo que no lo ejercen en el sentido escriturístico de la palabra. Aunque estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que no basta hablar, no basta hablar y que pues hay que ofrecer alternativas. Bueno, y por último, ¿por qué la iglesia reacciona ante la teología de la liberación, pero no ante cosas como la doctrina de la seguridad nacional, otras cuestiones de la marginación? ¿No es ilustrativo de su compromiso con los hombres? ¿No ilustra esto que se preocupa solo de barrer hacia su casa propia, como si lo demás no importase a Dios? ¿La actitud de Jesús no era radicalmente diferente en estos puntos? Bueno, yo veo muy difícil que podamos sentarnos a dialogar sobre problemas tan complejos como la doctrina de la seguridad nacional y el pacifismo, si antes, si antes no nos hemos sentado a dialogar sobre doctrinas como el reino, la esperanza cristiana, la responsabilidad social de los cristianos, a la luz del Evangelio. Porque solo a partir de unas bases bíblicas, bien seguras y bien firmes, podremos empezar a hablar de algunos temas. Pero ahora, todo lo que sea afrontar esa temática sin una base bíblica, es dejarse arrastrar simplemente por simpatías. A mí me cae mejor esto y al otro el otro. Simpatías que a veces han sido cultivadas por nuestros amigos, por las ideas, más o menos, que circulan en lo político, en lo social, etc. Hay algo que, aunque el tiempo pasa, pero desearía a leeros, porque me parece que tiene que ver algo con esa pregunta. Un escritor católico, progresista, de aquí, de nuestra tierra, Jaime Lórez, y para que no digáis que voy a citar un facha, os digo que pertenece al PSC-PSOE. Y dice este señor que es difícil hoy día criticar las realidades revolucionarias de Hispanoamérica. Igual dice que critiquemos la anticlerical Cuba como la, paradójicamente, clerical Nicaragua, porque hay un espejismo de la izquierda. Dice, y del tercer mundo. El solo hecho de que pertenezcan al tercer mundo, las convierte en nuestros ojos como en tabús intocables. Y hay del que se atreva a criticar lo más mínimo. ¿Y vosotros qué hacéis? Bueno, cuidado, porque esto puede ser un complejo. Y creo que esta gente lo que más nos van a agradecer, como dice este periodista, pues es que hagamos la crítica, porque les va a servir, si hay crítica. La tarea de dar a la teología de la liberación, dice, unas buenas dosis de liberalidad, de conciencia de la trascendencia del individuo, de que hay algo como es la salvación personal. No equivale a ser un cómplice de Reagan, por favor. Las posturas románticas de los europeos de izquierda ante las revoluciones del tercer mundo son de una ingenuidad total, acompañada de una dimisión del espíritu crítico y una exaltación de visceralidades piadosas. No sé si me explico, bueno, si se explica bien este señor o si habéis entendido. Pero lo que significa es que hay como un hechizo de Cuba, de Nicaragua, la palabra revolución, todas esas cosas. Bueno, está bien, pero no debemos de dejarnos conquistar y menos los cristianos. Siempre tenemos que hacer un examen crítico. Y si somos críticos con Chile, tenemos que ser críticos con Cuba. Simplemente eso. Y si sabemos ver los defectos del capitalismo, también tenemos que ver los otros defectos. De ahí que uno a veces tiene la impresión, quizás que estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado en este punto, pero a veces he sentido la impresión de que algunas de las críticas que he recibido por tratar ese tema era porque he cometido el pecado casi imperdonable de señalar los defectos de una gente que van de buena fe a hacer su revolución. Bueno, yo lo siento, pero por más buena fe que tengan ellos, yo también tengo buena fe. Y pongo a Dios por testigo. Que yo intento hacer esa crítica también de buena fe. Por consiguiente, si yo les concedo buena fe en su punto de arranque, en su partida, en su reflexión, bueno, pues lo menos que se puede exigir es que los cristianos se nos admita que también vamos de buena fe en nuestra comunidad. Simplemente eso. Bueno, me parece que yo he hablado demasiado. Sí, creo que estas las últimas. Bien, ahora queda abierto el coloquio. Por si algún hermano quiere preguntar, aclarar, ampliar, o añadir, o restar. Gracias.